Bien, les preguntaba lo de cómo es la preparación de un DJ porque recuerdo en verano cuando vino David Guetta que es un furor acá en Punta del Este, en cada fiesta es llena y se armó una polémica también en redes sociales que hay gente que decía, pero cómo puede ser este chiquilín viene con un pendrive, lo pone y ya está y a veces pasa eso, ¿no? Contale a David Guetta en Ibiza mezclado mil hilo el hombre Y él, David Guetta, es... Es todo un personaje Ahora es un personaje, obviamente Es un personaje, pero en verdad la gente que lo critica es porque no tiene mucha idea de la trayectoria que tiene David Guetta Yo la verdad que la música me pesó horrible ¿Me entendés? Pero yo lo respeto porque el señor, eso tiene una trayectoria increíble, ¿me entendés? O sea, hizo que la música electrónica se masificara a un nivel que nunca antes había estado Fue uno de los primeros de convertir la música electrónica en pop Claro Entonces eso... Entonces, ya está Es como la música electrónica, por ejemplo Hace 15 años Si bien en Europa siempre se escuchó En todas partes siempre se escuchó Era como un poco más reducido Desde el nacimiento de David Guetta Y todas estas nuevas corrientes súper comerciales Se hizo como que ahora El que antes era el rockstar Los rockstars de antes Ahora son los DJs de música electrónica Y eso hace que sea mucho más masivo que antes Que haya mucho más consumidores de música electrónica Y en definitiva si es lo que nos gusta Lo que queremos que vaya creciendo Entonces ayudan a que crezca la escena Y aparte se genera todo también un tema comercial ¿No? Ya es una figura Con lo que consume Con la bebida que toma Con el... Todo Que las marcas acompañen también hace eso Y si las marcas se acompañan Hacen que la escena crezca Exacto Y este tipo de personajes Ayudan a que eso suceda Que las marcas se acompañan Que la gente también se acerce Lo que no quiere decir que no guste la música Sí Claro Claro está Sí, sí Hablemos un poco del área local En cuanto a música electrónica De repente por desconocimiento Tengo como presente A no sé Fernando Picón ¿No? O gente así Ha pasado de que hubieron esos grandes DJs ¿No? Que la rompieron Y que marcaron esa época Que hablabas de furor Que después ¿Costó que surgieran así como Más de renombre o no? Tema que acá De más DJ también Ahora Sí, igual hubo una Está bien esa época Vos decís que tuvo la electrónica Muy instalada acá Fernando Picón Marcelo Castelli Javier Misa Todos eran como los exponentes DJ Kool Kool Eran como los referentes Lo que pasa es que bueno Al irse como Decayendo la música electrónica Acá localmente Y la escena Como que cada uno de estos artistas Tuvo que quizás Agarrar caminos Distintos Y capaz que Adaptarse un poco A lo que estaba sucediendo Entonces como que no pudieron Terminar de expresarse ¿Entendés? Sí, capaz que no pudieron crecer Profesionalmente Porque lo que había A ver, crecieron muchísimo Profesionalmente Porque bueno Fernando Picón Ha tocado Bueno Cuando viene David Guetta A tocar La ha tocado él En todos los festivales grandes Punta del Este Toca él Ha ido a tocar en las Creenfield O sea, ha tocado Tiene una carrera Súper Una trayectora súper exitosa Y súper Trascendente Y es un referente para todos Vos hablás de electrónica El tema es que cuando La electrónica acá murió Todos esos tipos de artistas Tuvieron que De alguna manera Adaptarse Y bueno Seguir un poco Las corrientes más comerciales Porque ya no era todo Tan masivo Como antes Entonces bueno Como que está Estuvo ahí una etapa Mea achacada Pero ahora como que Están todos volviendo A resurgir Por ejemplo Marcelo Castelli Que estuvo acá Años sin tocar O sin Sin tener mucha presencia Ahora con todo este resurgimiento Está volviendo a empezar a tocar Y está Toca y la escose Como siempre Y bueno Están como todos Volviendo a renacer Bien No hay muchas mujeres En el O al menos Hay un par Ojo O están resurgiendo Sí, están empezando ¿Y qué opinan de Paola Dalto? Que es una Es una mujer Que también creo que Supo darle su impronta Paola O sea Siempre trabajó Con su público Digo Ya tiene su propio concepto Exacto Con su público Su gente Que la siguen Y está Es como algo Mucho más comercial Vende Lo que todos estos Artistas que te acabo de nombrar Hacían Pero Está Es así Como siempre Esa es Yo creo que De los dices Fue la que nunca Cayó me parece Siempre estuvo como ahí Siempre estuvo haciendo su fiesta Y siempre le fue bien Pero está Con un estilo muy particular Pero DJs femeninas Hay un montón Ahora De hecho El sábado pasado De hecho El sábado pasado Hicimos una fiesta O sea Girls Power Girls Power En Boombox Que trajimos Que trajimos a una DJ De Alemania Melanie Reeves Y bueno Tocó Ana Vera Que es una chica también Que está Que empezó a tocar hace poco Pero está andando muy bien Alana Ley Que hace años que toca Y Steph Moe Una chica de Punta del Este Que también arrancó a tocar hace poco Y ya Ya estuvo este verano tocando en Ibiza Y ahora se va a Buenos Aires También va a seguir tocando allá O sea que las mujeres Están ganando terreno Están ganando terreno Bien, bien Me gusta Chiquilines De las últimas preguntas Pero si Si somos sinceros Si pensamos En los prejuicios Que rondan En torno a la música electrónica La droga parece como Algo, ¿no? Presente ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de mito? En eso Bien Yo creo que la droga Bien En sí No es algo De la música electrónica Sino que Sucede En cualquier tipo de fiesta Bien Desde una fiesta de cumbia Desde una fiesta de rock and roll Como una fiesta de electrónica Lo que sucede En la fiesta de música electrónica Es que las drogas Son distintas A las de una fiesta de rock Bien Y es como más notorio Si bien se toma Es verdad que se toman Pastillas, aceitas Y todas estas drogas Nuevas Pero están Existen Existen Y la gente las toma Bien No es algo Que se puede negar Y El problema De todas estas drogas nuevas Es que como que No hay mucha conciencia De lo que se está tomando Bien O sea No se sabe Lo que se está tomando Porque no hay información Yo creo que La forma De poder Que esto No suceda Una tragedia Algún día Es informar A la gente Concientizar De lo que están haciendo Bien Para que realmente Sepan Las consecuencias Pero Pero bueno Ese es el camino Para que la gente Entienda Yo que sé ¿Es más de las nuevas generaciones O en realidad Pasa por Por todas las generaciones? Siempre hubo En la música electrónica El consumo De éxtasis Siempre ocurrió ¿Entendés? Como Yo que sé Como en la fiesta De rock La gente Toma cocaína ¿Entendés? Y De hecho El consumo De cocaína Sigue siendo El mayor En el país Digo El consumo De éxtasis Es mínimo Comparado con el cocaína Pero si el de éxtasis Es única y exclusivamente La música electrónica Ahora Se puede ir a una fiesta De música electrónica Se puede re divertir Y bailar Sin necesidad Totalmente Totalmente De hecho La gran mayoría De la gente Que va a la terraza No consume Porque hay gente Que en verdad No es tan del palo A la electrónica Y van Y se divierten Y no hay ningún problema No es que Porque haya gente Que esté drogada No puede ir gente Que no esté drogada Eso es absurdo Claro Totalmente Cuéntenos De las próximas fiestas Que se vienen de la terraza Noviembre Ahora tenemos noviembre 8 de noviembre Traemos a un dios del tecno Gio Soscapriatti Es un italiano Es Es un Un genio Si es un No lo dices Que este verano En Ibiza Estuvo como En el boom Fue el Que tocó Con Messi con Tocó con Carcox Tocó O sea que realmente Están buscando lo último Y dando la oportunidad A los uruguayos De que puedan disfrutar Claro No con este artista O sea van a escuchar Un DJ que está En su auge En este momento En Europa Exacto Que es algo muy difícil Por lo general Los artistas que siempre Suelen venir acá Son artistas que tuvieron Su época Y ya como de cayer Y aparte que se traen De Argentina Porque todo lo que significa Pasajes Y bueno Ahora vamos a dar la oportunidad De escuchar a alguien Que está en auge En su momento Bueno eso también va a ser Que de repente Argentinos O gente de la región Miren con atención Para poder venir A escucharlo acá Por supuesto Por supuesto De hecho A la terraza Viene muchísima gente Argentina No sé si muchísima gente Pero viene gente Argentina De hecho Nos llegan mensajes Todo el tiempo Gente de Brasil También Que nos pregunta Cuando son las fechas Para ir sacando los pasajes Gente argentina O sea como que de a poco Nos vamos haciendo Un huequito en la región Ya nos van conociendo Está bueno Está bueno generar circuitos Que estemos en el mapa Que entremos Así que esta es 8 de noviembre 8 de noviembre Con Joseph Capriati Bien Y horario Donde se compra la entrada De 3 de la tarde A 12 de la noche Como siempre El lugar todavía No está definido Va a ser en Montevideo Y las entradas Pueden entrar a nuestro Facebook Y ahí van a tener Todas nuestras redes ¿Es un precio Una única entrada O hay diferenciales? Ahí no Se hacen lotes O sea arranca Con un precio Bastante económico Y a medida que va pasando Los días Va aumentando el precio Bien Y también ya está establecido El 31 de diciembre Fiesta El 31 de diciembre Hacemos en Punta del Este Junto con la Vox Nos unimos Y hacemos la Terraza Y la Vox Son más Dos sectores Pero dentro del mismo Predi Bien Para despedir el año Exactamente A pura música Chiclines Muchas gracias Por haber estado Esta tarde en el Observador No por favor Un gusto Un gusto charlar con ustedes Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes